Buenos días, estamos en el Complejo Deportivo en las instalaciones del Complejo Deportivo estamos ahora mismo en las instalaciones que tenemos de Trial para hacer la presentación que se va a celebrar el día 1 de marzo el primer torneo clasificatorio para la Liga de Trial que se va a celebrar el día 1 de marzo aquí en nuestras instalaciones y con nosotros tenemos al responsable técnico y parte del organizador de la prueba que se va a celebrar el día 1 de marzo y al director de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia que nos acompaña y nos va a explicar en qué consiste la prueba y demás Buenos días, como presidente de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia venimos otro año más aquí a poner en marcha el circuito de Trial en la región es el campeonato regional en el que está compuesto por 6 pruebas y de las 6 pruebas hay que decir que arrancamos aquí en Mazarrón y terminamos también aquí en Mazarrón donde se entregarán finalmente pues las medallas y los mayores de campeón regional decir que estamos haciendo una apuesta conjunta con los clubes de toda la región todos los clubes que están implicados una apuesta importante para que el trial pues bueno, sabemos que es una disciplina un poco minoritaria en cuanto a gente pero también tenemos que decir que gracias a esa apuesta que se está haciendo durante 4 años ya, pues que poco a poco que va creciendo y tenemos que destacar también que este año vamos a tener aparte de este circuito regional que vamos a tener una prueba internacional que va a organizar nuestro director técnico con su club en Cartagena y que bueno, que ahí sí que vamos a poder disfrutar también de ver todos los pilotos internacionales aquí en nuestra región por supuesto agradecer al Ayuntamiento de Mazarrón por su compromiso que está teniendo durante tantos años con el ciclismo de la región de Murcia porque puedo decir que es uno de los ayuntamientos que, de los 3, 4 ayuntamientos que tenemos que hacen muchas disciplinas como puede ser el BMX, puede ser el trial puede ser el ciclismo en carretera puede ser también XCO X serie de niños que bueno, pues que a lo largo de todo el año la marcha cicloturista que tenéis del Club Ciclista 9,5 que es uno de los ayuntamientos uno de los municipios en los que, bueno, pues vienen muchas disciplinas hay mucha afición y aparte, pues bueno, pues tienen muchos clubes que, bueno, que están colaborando a que el ciclismo, pues bueno siga creciendo en nuestra región Sergio, la fecha final de la Liga Regional que también dices que acaba en Mazarrón ¿sabemos cuál es la fecha? La fecha, pues ahora mismo Sí que acabamos en octubre será la última prueba del Campeato Regional y volverá a ser aquí en octubre y bueno, este año ya toca que Mazarrón sea la que entregue los mayores y las medias de los campeones que es siempre un privilegio tanto para, pues bueno para concejalía y ayuntamiento pues tener aquí a todos los campeones